Hola a todos. Bienvenidos a este programa sensorial. Mi nombre es Edilberta Trejo, South Providence Library. Este es un programa sensorial, pero todos son bienvenidos a divertirse. El día de hoy vamos a hacer marcadores de lectura. Para este programa necesitamos papel, pegamento, tijeras y una concha. Después de eso, cualquier material que ustedes tengan en casa pueden hacerlo, pueden usarlo para decorar su marcador de lectura. En este caso, por ejemplo, aquí yo tengo diferentes telas muy bonitas que se pueden recortar las figuras y con eso decorar su marcador de lectura. Tengo también hilo para tejer, otro tipo de hilo. Tengo aquí diferentes cuentas. Tengo stickers, pintura y pinceles. Yo tejí dos diferentes marcadores de lectura. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Utilicé la tela y decoré dos marcadores completamente diferentes, muy originales. Tejí el hilo y le puse al final unas cuentas. Recorté unas flores, decoré el marcador de lectura y luego utilicé pintura y esto fue lo que resultó. Unas flores muy bonitas. Utilicé los stickers y se crearon estos marcadores. Otro material que uso constantemente en la biblioteca es la tira adhesiva. Esta tira adhesiva viene en diferentes colores, en diferentes figuras. Muy, muy bonito. Pero si ustedes quieren, pueden ir a la biblioteca de South Providence y juntos podemos crear su marcador de lectura. El año escolar finalmente ha terminado y es tu oportunidad de leer todos los libros que durante el año escolar estuviste soñando leer y que por falta de tiempo no pudiste hacerlo. Ahora puedes hacerlo. Y algo que definitivamente necesitas es un marcador de lectura. Tengo aquí un marcador de lectura que tuvimos en la biblioteca años atrás. Es muy bonito. Lo conservo porque tiene una frase de Dr. Seuss. La frase dice así. Lo más que tú leas, más cosas vas a aprender. Lo más que tú aprendas, más lugares vas a poder ir. Esto es muy cierto porque con un libro tú puedes ir alrededor del mundo en un momento muy corto porque con la imaginación puedes volar a tantos lugares. Espero que disfruten su lectura y que les haya agradado el programa. Gracias por su atención. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.